El Museo Templo del Sol 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 Queremos descansar del carro y la moto hoy Vamos a ver cómo nos va Mi gente, ¿cómo así que ya ustedes les hablan hasta cuando yo no estoy? Me tenían tirado por allá atrás y ya ahí que dijeron para dónde vamos y todo Bueno, ya cuando se quieran dar cuenta el canal ya no se llama Jemeloz y no dian a vlog O Isa Vlog Bueno, ya yo no les digo nada porque ya saben todo Hablamos allá Hemos sabido llegar al Museo Arqueológico Aquí tienen horarios y precios Adultos 8 lucas, adultos mayores 6 mil, estudiantes en grupo, niños y entrada Buenas, permiso, gracias Gracias Aquí viene el tinto, aromática Y bueno Ah mira Empezamos bien Muy bacano Bueno, nos quedamos con las ganas de grabar porque está prohibido Así que no les queda de otra que venir por ustedes mismos a disfrutar del museo Nos vemos a la salida Vamos a ver este templo Ah, son habitaciones muiscas Casa de los caciques Fabricadas con tanta suntuosidad a su modo Aunque todas de paja Y los lienzos de las paredes de cañas Entretejidas con buena y agradable vista por fuera y dentro Al fin, como casa de los reyes de esta tierra No están resuelta No están resuelta ¿Te puede pasar? ¿Vende bolis? No, vende caimán. El templo del sol. En ese murallo era una foto. Sí. ¡Guau! No, 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 no. Ya, no quiero ver más. Ya, no quiero ver más. Ya, por favor, tiene un acceso de cosquillas. Tiene un acceso de cosquillas. ¡Guau! ¡Pum! El sol. Me imagino. Ahí está hablando el señor que ese tronco del medio le hicieron el estudio de los anillos y tiene aproximadamente 500 años. Miren. Que no, ¿está cierto? ¡Ya! Ah, ya se la vi. Seguimos con el recorrido. En el museo arqueológico Y vamos a ver estas otras Hechositas Que son Vamos a ver Bueno, aquí nos dice Que es Parece como una cocina Que aparece en la cocina Miren Este señor que nos encontramos acá Se llama Sugamuxi Isa que dice Sugamuxi, sabio, prudente Y magnánimo, señor de los chipchas Corona y gloria de su raza Augusto y Gallardo Cacique, sucesor de Monpanim en la suprema magistratura De Iraka, logra al principio Aborigen de la justicia y la paz Al amoroso conductor espiritual De los boricneos hijos del sol Miren esta otra cosa Que nos encontramos aquí Esto parece la sala de juegos O la mesa redonda Pero la verdad es que está El diseño está Una nota Espectacular Una para arriba Miren eso Miren acá arriba Las sillas Miren ese toque Precioso Sí Acá encontramos este otro Este es como la sala de no sé qué Ustedes que dicen que sea Aquí como que cocían Parece que en esa anterior Dormían Y en esta sí es la que tejían Está un poco oscura Hasta ahí se ve un poco Bueno mi gente Vamos saliendo del templo del sol Qué les pareció Toda esta aventura Toda la información Obviamente si vienen ustedes A disfrutarlo en persona Van a recibir mucha información Ya que Dan una charla Respecto de lo que sucedió Y la verdad es que es muy interesante Todo lo que uno aprende De sus antepasados Qué les digo Recomendado Claro Venir a saber Uno Qué pasó Lo más importante Lo primero que te dicen Es que los españoles El primer día que llegaron Incendiaron ese bollido grande Que se ve allá Así que no se puede saber mucho Sino con investigación Lo que se sabe es con investigación Pero Vuelvo y les digo Muy muy chévere la información Y lo que uno aprende Se acuerdan de esta Que no sé si se la mostré La entrada O le tomé foto Pero ahorita Que venía caminando Por la parte de atrás Es una señora Miren que belleza Estoy hablando de mural No Miren este es el otro mural Que le estaba hablando Lo monté en la historia Miren está el oso Y tenemos la información Llevamos miles de años Viviendo en el páramo El más importante ecosistema Productor de agua En sólo los últimos 200 años El hombre ha venido Destruyendo nuestro hogar No somos tus enemigos El mundo es tuyo Es nuestro Atentamente El guaque El león El oso Cosumbo Venado Fara Águila Cóndor Y demás Lo que le leí Ahorita se lo puedo leer Los animales Y este otro Que también me pareció Espectacular Como el mensaje Que tiene Una imagen Vale más que mil palabras Ustedes saben Miren eso Espectacular Plaza principal De 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 Ah Pensé que ya no sabía Donde está Es como una placita Como para venir A pasar el rato Sentarse Hay gente Que viene a fumar A comerse un juguito Fumarse un cigarro ¿Qué son? ¿Esos son llamas? Ah llamas Ah bueno Lo mismo para mí Pero bueno La iglesia principal Y bueno Porque hay llamas aquí Las llamas no deberían Estar en el desierto No sé ¿Qué más tenemos? No tiene cinta Es que sean Un espacio En esta plaza Bien chévere Y Una ¿Eso cómo se llama? Una fuente No Una fuente Ah sí Eso era como una fuente Una fuente Que ya no tiene agua Que están como Dirigiéndose Hacia el sol Ah de pronto Por lo del templo Del sol Ajá Bueno Ajá Sí, sí Sí ¿Cierto? Sí Yo creo que sí Yo también creo No 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 ¡Suscríbete!